Bueno, estamos acá en el Palacio Real, en los Jardines, en realidad, el Palacio Real de acá de París. Un lugar muy lindo, lo descubrimos medio de casualidad y es una maravilla. Estamos caminando un poco para allá. No sabemos qué es ahora, pero bueno, ahora ya no es más que el Palacio, obviamente. Claro, claro. Sí, acá están los Jardines y es algo público. Entrás y lo usan como una plaza, pero es muy lindo. La verdad que sí, muy prolijo, todos lo mantienen re bien. Ah, firmá las puentes. Ahí estamos nosotros. Hola. Hoy es sábado, así que seguro que en París hay tanta gente porque los días de semana que vinimos no había tanta gente en la calle, ¿no es verdad? Sí, sábado es nuestro último día en París y estamos paseando. Más puente rara, donde hay hombrecitos, donde de cada agujero posible les sale agua. Es muy gracioso. La tranquilidad de la gente, espectacular. Están todos pasando la vieja, todos tranquilos. Estamos al solcito que es el primer día de sol después de hacer que nevó. Así que hay que disfrutar el sol, que después la semana que viene parece que llueve todo el día. Así que todos los árboles cortaditos perfectos, todos los lujos. La verdad que sí, nos sorprendió. Vinimos en realidad a este lugar porque ahora les vamos a mostrar. Hay un lugar lindo para sacarse fotos donde hay todas unas columnas de mármol hechas por un artista. Y nada, encontramos esto sin saberlo. Es como todo el mundo, los turistas que vienen acá a París, van a ese lugar especialmente a sacarse fotos. Muy conocido por eso. Las fotos quedan muy lindas. Llaman la atención la tranquilidad de la gente. Cómo viven bien. Cómo nadie tiene preocupaciones, ni de que te roben nada. Eso es lo más lindo. No, aparte, nada, todo tranquilo, no hay gritos. No sé. Sí, todo es muy educado. Y una de las cosas que hablábamos es que no hay tanta contaminación sonora. Los autos y todo, no hacen mucho ruido, es bastante, no hay mucho ruido en la ciudad. Nos llamó la atención. Bueno, acá están listos. Este patio. Este patio que les decíamos. Sí. Sí. Gracias. Sincronización Andrea Oroz ¡Gracias! ¡Gracias!